La educación es un vínculo que nos lleva a explorar nuevos horizontes. Cada área de estudio es una puerta a un mundo de posibilidades. El camino a la educación no siempre es fácil, pero cada desafío superado te hace más fuerte y resistente. La perseverancia es clave. Establece metas claras y trabaja en ellas. La educación es la escalera que te llevará más cerca de tus sueños y aspiraciones. Así que, ¿por qué no continuar estudiando y desbloquear tu potencial máximo? Tú puedes hacerlo. Anímate a seguir estudiando y hacer la mejor versión de ti. Cada paso que tomes en tu viaje educativo te acercará a un futuro brillante y lleno de posibilidades. Te anima la Facultad Ciencias de la Administración, Universidad Mariano Galvez, Solola.